¿Cuándo ya se va a convocar para reintegrar el Consejo? ¿Cuándo ya se anunció la creación de este Consejo, de este fideicomiso, se habla que estén 90 días para hacerlo? Creo que todavía estamos muy a tiempo y esperamos que a mediados del mes de febrero esto esté perfectamente conformado. Yo creo que lo más importante es también crear la figura jurídica, que eso también es muy importante y que las reglas de operación estén perfectamente definidas. ¡Gracias!